Fue a su primer partido desde el minuto inicial el copito en Oldboy, ¿no? Sí, señor. Va a ceder el lateral, Neu en paz, la pone al área de Monetti, por allí andaba Matos, también Capora, se la bajó a Matos... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Oldboy! ¡Cuándo no! ¡Mauro Matos! La leyenda del indomable, en floresta se dice, mi héroe es Mauro Matos, en noviembre, volvieron los goles del 9, como volvió Cristina, como volvió, Mauro Matos al gol gana Oldboy, 1 a 0 al minuto, 14 de juego del primer tiempo.